Este es el día a día en las aulas de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, hoy flamante universidad. El centro de estudios con más de un siglo formando a artistas de gran trayectoria nacional e internacional y docentes especializados en arte. Entrar al sistema universitario les va a dar otras oportunidades en la parte académica, vamos a poder tener otras expectativas de mejora, tanto en la parte de investigación, tener un mayor presupuesto que es importante para los jóvenes y estudiantes de ahora. Nos dará también otras oportunidades como tener la escuela de posgrado para maestrías, para hacer la especialización en las artes plásticas, en todas sus especialidades. Actualmente Bellas Artes cuenta con dos programas de estudios, artes plásticas y visuales que comprende pintura, escultura, grabado, conservación y restauración, mientras que el segundo programa es educación artística. El programa de educación artística, importante programa porque egresan nuestros estudiantes y ya profesionales son los que brindan la enseñanza casi en su totalidad, yo diría de nuestro país, en toda escuela, en toda institución educativa, incluso en universidades. La otra escuela de Bellas Artes fue creada hace 105 años. Sus paredes guardan celosamente jornadas de creatividad y esfuerzo sacrificado de miles de egresados, así como obras de arte admirables. Hoy, como universidad, empieza a escribir una nueva historia. Nos vamos a la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte en San Isidro, donde la caravana Súmate contra la Violencia llegó para brindar información a sus más de mil estudiantes sobre cómo identificar situaciones que los pongan en peligro. Los exhorto y las exhorto para que nos mantengamos alerta ante cualquier situación de riesgo que pudiera afectar los derechos de nuestras niñas y nuestros niños. Son el futuro de nuestro país. Necesitamos que en el presente se les respete todos sus derechos. A bordo de una combi temática, esta estrategia impulsada por el Ministerio de la Mujer en coordinación con el Ministerio de Educación, trajo juegos y actividades lúdicas destinadas a orientar a los escolares en la prevención de escenarios de riesgo y el uso de la línea 100 y Centro Emergencia Mujer. La caravana recorrerá más colegios de Lima en los próximos días. Les contamos que la primera promoción de docentes fortalecidos con conocimientos en educación financiera se graduó con éxito. Son mil maestros quienes fueron dotados de herramientas sólidas y recursos educativos adecuados en este diplomado que les ha permitido desarrollar sus competencias financieras y ahora se las transmitirán a sus estudiantes para afrontar los desafíos económicos del mundo actual. Este diplomado fue realizado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana en alianza con ASBAN y el Instituto Apoyo. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Gracias. Gracias.